Sal a rapear a la calle, se me retiene el ticket Cometelo, sí, sácale todo, todo, sí, sácale todo, todo Delancio, cómetelo Crecí en la victoria a los nueve, yo fui testigo del primer delito Del pana mío que a los quince disparó una nueve, yo ya es un maldito Mi causa cayó, pero siempre me creyó, y ayer me llamó, me dijo que no Sal a rapear a la calle, ve y cómetelo Ve y cómetelo, sí, sácale todo, cómetelo Y celebra la esquina con dos, anda ve y cómetelo El mundo es tuyo papi, relájate, prende un lucky Y tenga cuidado, solo a rapear a la calle, ve y cómetelo Ve y cómetelo, sí, sácale todo, cómetelo Y celebra la esquina con dos, anda ve y cómetelo El mundo es tuyo papi, relájate, prende un lucky Y tenga cuidado con los ratos Salí de la vicky pa' comerme el mundo Viste pues dinero y cobro por segundos En la calle con la droga por los perros sujetos Que me tienen en la mira, mano no me hundo El barrio nos parió, la música nos juntó Donde se comen con zapatito Bienvenido a la victoria, donde suman los menores Money, yeah, que este año coronamos juntos Ellos, Hunamo y Seyo, el flow peruano está sonando bello Caro como el Yello, lo saben aquellos que cierran el paso Y yo los atropello, eyy Y ahora no cruces la raya, esta gente estalla Vaya donde vaya, modo super salla Pa' escupirle falla, no me tires la sal, maldito canalla Porque si me rayas, te dejamos tirado calando en la playa Los vikingos no callan, si parra por parra Que escupo que el flow no me falla Solo a rapear a la calle, ve y cómetelo Ve y cómetelo Si sácale dos, cómetelo Y celebra la esquina con dos Anda, ve y cómetelo El mundo es tuyo, papi Relájate, prende un lucky Y tenga cuidado Solo a rapear a la calle, ve y cómetelo Ve y cómetelo Si sácale dos, cómetelo Y celebra la esquina con dos Anda, ve y cómetelo El mundo es tuyo, papi Relájate, prende un lucky Y tenga cuidado con los ratos La verdad que ellos hacen, eh Pero me llamaron pa' comer La mano ya me lave Sirve, baby, tú te que fue Ando con los money, gang, 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 gang Ustedes son el buffet La verdad que los pases, ni siquiera los mirarás Mi barrio bendito, lleno de los colis, maldito San Martín de perro, jetito Los más falsos, más bonitos El más grande, el más chiquito No se escuchará tu grito La cala, la cala, la tito De mi esquina al infinito Se nos cumple el traquecito Yo que tú recapacito Tú me pides que yo invite Mendocito, el mendocito Puro chivo, los chijitos Me lo trajo y lo comido Tú estás giro, que me agito Y el que se quiera meter Hoy pa' comérselo El que se quiera joder Dile que ya llegué yo Y en la calle tú sabes Vamos a comérnoslo Si la rapearon la calle Ve y cómetelo Ve y cómetelo Si sácale dos Cómmetelo Y celebra la esquina con dos Anda, ve y cómetelo El mundo es tuyo, papi Relájate, prende un lucky Y tengo cuidado con los ratis A la rapearon la calle Ve y cómetelo Ve y cómetelo Si sácale dos Cómmetelo Y celebra la esquina con dos Anda, ve y cómetelo El mundo es tuyo, papi Relájate, prende un lucky Y tengo cuidado con los ratis Y tengo cuidado con los ratis Ve y cómetelo Si sácale dos Cómmetelo Y celebra la esquina con dos Anda, ve y cómetelo El mundo es tuyo, papi Relájate, prende un lucky Y tengo cuidado con los ratis Ve y cómetelo Es el feo que no te falles No tenemos Perú para el mundo entero Trap, Perú Oh yeah Te hace remix Supera, boy Vamos ahí Dímelo más que Vamos allá Ok Delexio Mendozito, de Mendozito Dímelo Delexio Delexio Dímelo Nero Nero Money, yeah, yeah, yeah Money, yeah, yeah Llan, 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 llan Llan, 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 llan Llan, 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 llan